¿Cómo ganaste? Entonces, en el día de hoy vamos a un programa mejor. La primera cosa, se la van a destapar, la van a saborear como si fuera un vino. Uh, no puede ser de celular. O si fuera un vino, y yo lo voy a hacer para la pregunta. La pregunta es, si yo lo hago, ¿qué es esto? Yo no puedo definir qué es eso y yo empiezo a desarrollar pelo que trae. Esto lo va a hacer porque es como la experiencia. Vamos. Eh, yo no voy para el gimnasio hoy, ¿no? El gimnasio es el gimnasio para la pinta. Llegó. ¿Usted conoce ese producto, hermano? Por supuesto, por supuesto. Usted está viendo toda esa cantidad de raíces y de hojas dentro de este asunto. Claro. Lo único que le hace falta a esto es una cocarachita de mal. Miembro de Karen. Exacto, me lo entiendo. Un poco de muro de Frey. Falta también, eh, grano de caballo de mal. Eh, ¿pero a cómo está vendiendo la libra de grano de caballo? Musro de cangrejo me falta también a esa. Un poco de, no, un muro de cangrejo no, un muro de pescado y un poco de cangrejo. Mira este niño, eh, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Aparte de beberse, ¿no? No, aparte de eso porque mire, señor, yo viví en semana y no tengo que beberse. Fuera, parásito. Una mamajuana es una bebida endémica dominicana, es algo endémico de aquí, producido aquí, no se hace en ninguna parte del mundo, se inventó aquí. Enciendo palos, y enciendo palos y raíces y vainas del mal que en corte rara se la meten adentro de eso. Usted lo cura con un poco de vino de romo y eso le da un hum increíble. Por cierto, ayer yo estaba en la zona colonial y fui a uno de esos lugares donde venden cosas dominicanas y tomé de dos tipos de mamajuana. ¿Quién contesta primero, Eric o yo? No, 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 espérate, 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 a mí no me quema aquí, se la vaina, a mí no me ponga guión, a mí no me joda. Está bien. Déjeme ser feliz, ser libre, yo hablo si me da mi gana. ¿Tú sabes qué tiene la mamajuana? Ok, tú vas después de mí. La mamajuana tiene raíces, palos, miel de abeja, vino, ron, mariscos en algunos casos, dependiendo del tipo de mamajuana que estemos hablando. Entonces la mamajuana lleva, haciendo palos, raíces, tierra, hormigas, caribe, de África. Tango. Exacto, los tangos que brincan, cacatica de esa de una chiquita, araña de esa vaina, lengua de salamanqueja alemana y de todo. ¿Una, pero usted va a probar a mamajuana con 100 pies? Yo no la he visto. No, no, no. Mamajuana con 100 pies. Con 100 pies no. Yo sí he visto una que tiene vaina con caracha de banchi y tiene. Tú he ido a la salsa que dice, mira si te conozco bien. Es marcado. Yo te conozco. Sí, pero tienes que buscar una... Fácilmente la acabamos de probar. Sí, pero tienes que buscar una servilleta porque, varón, mire. La mamajuana es simplemente increíble. La mamajuana tiene el cáncer. La mamajuana te pone inteligente. La mamajuana hace que tú pases los exámenes. La mamajuana te salva. La mamajuana te evita que tú te ahogues. La mamajuana te pone respirado bajo el agua, fumaba cigarrillo apagado. Al feo lo pone bonito. Al bruto lo pone inteligente. La mamajuana lo es todo. La mamajuana salva matrimonio. La mamajuana salva matrimonio. Que cualquier libro que haya escrito cualquier Juan de los Palotes, de estos que se creen amoristas o consejeros maritales. La mamajuana es popular entre los dominicanos porque la mamajuana está siempre ready para el coro. Playa, gira, río, piscina. Está para todo. Es un trago que se bebe a sorbo a nivel de choque. No es que tú te sigues un vaso hielo. Entonces, de sorbito en sorbito, todo el mundo se va dando el humo. Y lo más importante, el tema de agarrar la mamajuana. ¿Tú me viste mamajuana? ¿Qué pasa mamajuana? La mamajuana siempre tiene un galón porque es portable. Tú te la llevas para tener tu gana. Estamos hablando de que es un trago que tú lo puedes poner así. Tú lo puedes poner así. Este trago no falla porque es fácil. Es una vaina. Es increíble. Y siento que el PRM pudiera sacarle algo. Sí, claro. Porque simplemente es decir... Y otra cosa por lo cual la mamajuana es muy popular es porque la mamajuana, tú la puedes mezclar con lo que te dé tu gana. La mamajuana tú le puedes echar vino, ginebra, romo, bombocas. ¡Miau, miau! Le echan miau. Baba de King Kong tú le puedes echar la mamajuana. Es increíble lo que usted quiere. Baba de King Kong. Oye, la mamajuana es increíble. La mamajuana es la que nosotros conocemos con una grasa de camello francés. Y lo bueno de eso es que desde que tú te la bebes lo primero que te sale es decir es... ¡Lava! No, es que la mamajuana, mire... Oye, eso es del olor. Sí, no, no. Es un placer. Eso se degusta. Prosigue. ¿Qué más tú quieres saber de la mamajuana? Ahora vendremos mamajuana de los siete. Ok. La llamada mamajuana siete potencias. La mamajuana siete potencias no es más que un aditivo para el combustible del hombre hormonal. Para poder, tú me entiendes, hacer bíceps. No creo que te puedo caírle. De dos formas. Maltillo y para cortar. Yo bebí de ese el chaval y todavía estoy teniendo problemas. La mamajuana siete potencias tiene entre otras cosas. Miembro de caray. Sí. Huevo de tortuga. Cucaracha de mar. Lambí. Pulpo. Tiene... 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 Tiene pene de beta. Sí. Tiene un pene de un beta que murió en batalla. Sí, sí. Y se lo... Ese beta murió peleando pues. Ese beta... Ese beta... Se lo estirpan. Sí. Y lo ponen ahí adentro. Y lo meten ahí adentro. Eh. Dale, señor, el descanso eterno. Sí. Y ya usted sabe. La mamajuana tiene siete potencias. Tiene un color un poquito más claro que las otras mamajuanas. Y el sabor es un poquito más suave. O sea, no es tan... Tan... O sea, no sabe tantos raíces. Ajá. Si no, más bien que tiene un saborcito como más suave. Pero esa mamajuana usted se la ve y olvídese que si su matrimonio está caído, su matrimonio se va a levantar ese día. No, claro, claro. Mira, la mujer que por ejemplo... Te tuvo un coro... Escúchame que te interrumpa. Un coro que vimos mamajuana el sábado. Y todavía estamos hablando de los efectos que nos ha causado mamajuana. Un poquito el sabor. Sí, sí, sí. Teníamos un coro en una casa en unos panas. Pero no me dijeron. Bebimos un... Usted estaba allá. Lo que pasa fue que usted se fue. Mira, la mamajuana también es buena para que, por ejemplo... Las mujeres que por ejemplo no se han hecho la mano, agarren valor. Sí. Y vayan mañana a ponerse esas uñas. Para que no la tengan curtia. Que la mamajuana salva... Nocha. Hola. La mamajuana salva matrimonio. Al feo lo pone bonito. La mamajuana ha unido una pareja aquí que cualquier... Espérase que ahí lo engañan. Usted ha bebido mamajuana. ¿Quién yo? Pues a mamajuana no le ha hecho efecto a usted. ¿Por qué? Más bonito de otra mamajuana. Ok. Usted también lo explica. Bueno. Está bien porque le hagan efecto a que me mire entonces. Para que me vea bonito. No, pero en fin. La mamajuana es endémico. Es un trago de nosotros. La revolución me está haciendo mueca. O sea... ¿Por qué es tan especial? Es que es la mamajuana increíble. Ya. No es el peón. Ve. Todas las anteriores. No, es que es la mamajuana increíble. ¿Por qué es la mamajuana especial? Eso es como usted preguntaba. O sea... Ok. Vamos a hablar de algo. Eso es como usted preguntaba por qué Michael Phelps ha ganado tantos campeonatos de natación y está roto tanto récord. O sea que simplemente porque es increíble. La mamajuana fue que se le cayó... Oye, a Bacchus. ¿A Bacchus? A Bacchus. ¿Pero Bacchus? Bacchus el dios de la rumba y de la bebida. Se le cayó a él. Se le cayó a él. Y se le encontró un tigre de los minas. Se le encontró un tigre de los minas. Y se la llevó para el campo porque Bacchus lo andaba buscando. No sabe. Y el tipo comercializó la vaina. Le robó la receta. Y después ya habían comenzado a mezclar la mamajuana con de todo. Y hoy en día tenemos lo que conocemos como la mamajuana. Bueno. En resumen para mí la mamajuana es especial porque siempre la mamajuana va a ser un misterio. No es que la mamajuana te pone... ¿Usted sabe por qué la mamajuana es un misterio? Que te pone. Porque todo el que le brinda mamajuana le dice... ¿Varon, usted probó esta mamajuana? Sí. Porque si yo te digo a ti... Quiero un chín de ron blanco, tú sabes a qué sabe el ron blanco. Si tú quieres un chín de vino, tú sabes lo que sabes. Pero todo el mundo siempre encierra un misterio la mamajuana. Todo el mundo te dice... ¿Varon, usted probó esta mamajuana? Ven, probé esta mamajuana. Probé esta mamajuana para que tú sepas. Porque la mamajuana siempre tiene un toque especial. Hay algo que es la diferencia de hoy. Bueno, vuelvo y le digo. Yo tomé mamajuana el sábado. Y fue esta que le hice las siete potencias. Y la mamajuana no me puso siete potencias. Fue nueve. Esta mamajuana ha pasado cambio. Oye, yo me siento un poco... Deja de ponerme la mano que te voy a dar un golpe. Deja de ponerme la mano. La mamajuana realmente te pone calentón. Por ejemplo, miren cómo están esos pezones. ¿Usted compró eso ahí? Ay, santo. ¿Usted compró esa partera? ¿Qué es así? ¿Usted prende así? No, yo lo que soy es así. Yo prendo así. Yo te doy que prende. En ese caso yo me voy bien. Yo te doy que prende. Y yo te voy a preguntar. Deja de destacarlo a mamajuana. No. No. Nunca. No. ¡Nunca! Mira, pero por amor a Dios. ¿Quién? A mí me preguntaron cómo te sientes después de un coro que vi mamajuana. Y la única respuesta que yo le pude dar fue como un dios. Bajos. Por favor. No. Auré. Sí. No. 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 ¡Gracias!